Hola amigos de YouTube, bueno, siguiendo con los principios generales de la estática, tenemos el siguiente problema. Represente cada una de las siguientes combinaciones de unidades en la forma correcta del sistema internacional. A. Giga Newtons por micrometro, B. Kilogramo sobre micrometro, C. Newtons sobre kilosegundo cuadrado y D. Kilonewtons sobre microsegundo. Entonces, el primer paso es sacar datos. Los datos sacamos de la tabla de prefijos. En esta tabla de prefijos vamos a identificar los prefijos que nos da el ejercicio, en este caso el prefijo Giga, el prefijo Micro y el prefijo Kilo. En este caso nos dan tres prefijos. Y como nos pide la forma correcta del sistema internacional, la primera consideración que hay que tener es que evitar el uso de prefijos en el denominador. Como segundos, otros datos serían los valores de los prefijos. Entonces tenemos el prefijo Giga que tiene un valor de 10 a la 9, el prefijo Kilo que tiene un valor de 10 a la 3, y el prefijo Micro que tiene un valor de 10 a la menos 6. Una vez con estos datos, procedo a resolver el ejercicio. Tengo el primer literal, literal A, Giga Newtons por micrometro. Entonces, primeramente, reemplazo el valor de los prefijos Giga, tiene un valor de 10 a la 9, 10 a la 9 Newtons por, por el paréntesis, Micro, tiene un valor de 10 a la menos 6 metros. Aplicó la ley de potencias para una multiplicación. En este caso, distribuí la menos vacil y sumo los exponentes, sería 9 menos 6. En este caso se restan porque el signo de este exponente es negativo. Giga Newtons por micrometro es igual a 10 a la 3. Newtons por metro. Cabe recalcar que si yo voy a escribir, si yo quiero, bueno, hacer notar que son dos unidades diferentes, este es Newton y este es metro, siempre tengo que separarlos mediante un paréntesis o por un punto, ¿sí? Hay que tomar mucho en cuenta esta regla. Muy bien, entonces, una vez que ya resté los exponentes y yo tengo una potencia de base 10, reemplazo esta potencia de base 10 por el prefijo, correcto. Si yo digo que es 10 al cubo, si me fijo en la tabla de prefijos, 10 al cubo corresponde al valor de kilo. Entonces, Giga Newtons por micrometro es igual a kilonewton por metro. Para el literal B, tenemos algo parecido, kilogramos por micrometro. Reemplazamos el valor de los prefijos, pero ojo, recordemos que un prefijo es el que acompaña la unidad base. En el caso de la masa, la unidad base es el kilogramo. Entonces, aquí solo para la masa, en este caso, a pesar de que está el kilo aquí, no se considera como prefijo. Por lo tanto, ese prefijo yo no lo reemplazo, porque yo sé que la masa siempre se va a medir en kilogramos. Y aquí sería 10 al acero. Aquí, micrometros. Yo sé que el micro es prefijo. ¿Por qué? Porque el metro es la unidad base de medida de la longitud. La unidad base de longitud es metro. La unidad base de medida de la masa es kilogramos. Entonces, el micro, aquí sí viene a ser un prefijo que tiene un valor de 10 a la menos 6. Aplico la ley de potencias para una división. En este caso, se restan los exponentes. El numerador menos el denominador. En este caso, se hace positivo porque el exponente del numerador es negativo. Entonces, aquí es lo que les decía anteriormente. Menos por menos se hace más. Sumo los exponentes. 0 más 6 me da 10 a la 6. Y 10 a la 6 me corresponde a un prefijo de mega. Pero, ojo. Que mega, aquí tiene un valor de 10 a la 6. Y kilo tiene un valor de 10 a la 3. 10 a la 6 y 10 a la 3. Se están multiplicando dos potencias de base 10. Escribo la misma base y sumo los exponentes. 6 más 3, 9. 10 a la 9, ¿a qué me corresponde? Me corresponde al prefijo giga. Por eso, el kilogramo sobre micrometro es igual a gigagramos sobre metro. Tenemos el literal C. Como pueden ver, aquí está la resolución. En este caso, tengo newton sobre kilosegundo cuadrado. Es newton sobre kilosegundo cuadrado. En este caso, el newton es ya la unidad base de fuerza. Así que, no hay prefijos. Le pongo valores 10 a la 0. ¿Por qué 10 a la 0? Porque toda potencia elevada a 0 es 1. ¿Y por qué 10? Porque las bases de las potencias son de base 10. Entonces, 10 a la 0 me da 1 y no altero en nada el resultado. Kilosegundo al cuadrado, en cambio, sí. Recordemos que cuando veamos un exponente, significa que este exponente me afecta a la unidad base, en este caso de tiempo, que es el segundo, y también me afecta al prefijo. Entonces, me quería segundo cuadrado. Y el prefijo kilo tiene un valor de 10 al cubo. Y este también es elevado al cuadrado. Entonces, potencia y otra potencia, se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6. Es de aquí que me sale 10 a la 6 segundos cuadrados. Aplico lo mismo a la ley de potencias para una división. El resto de los exponentes, ¿cuál? El numerador menos el del denominador. 10 a la menos 6. Y me queda, eliminando el paréntesis, multiplicando los signos. Menos por más, menos. Me queda 10 elevado a la 0, menos 6. Realizo esta operación algebraica. Me queda, me queda menos 6 negativo. Y si nos fijamos en la tabla de prefijos, 10 a la menos 6 corresponde al valor de micro. Entonces, newton sobre kilosegundo cuadrado, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es micro newton sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué no dividir prefijos en el denominador? Finalmente tenemos el último ejercicio, que es de kilonewton sobre microsegundo. En este caso, kilo sí es un prefijo. 10 al cubo, newton. Y micro también es un prefijo. 10 a la menos 6 segundos. Aplico la ley de potencias para una división. Es el exponente del numerador menos el del denominador. Elimino el paréntesis. Menos por menos, más. Me queda 10 a la 3 más 6. 3 más 6 es 9. Me queda 10 a la 9. Y si nos fijamos, este valor en la tabla de prefijos, 10 a la 9 corresponde al valor de Giga. Entonces, la respuesta final me queda kilo newton sobre microsegundo. Es la incorrecta. La correcta forma es giga newton sobre segundo. ¿Por qué? Porque no dividir prefijos en el denominador. Y eso es todo, amigos, por el día de hoy. Si les gustó el video y les ayudó, les invito a darle me gusta al video y suscribirse. Si tienen alguna duda o recomendación, o algún ejercicio particular de lo que es estática, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Así que eso es todo y gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!